Hola soy GamerOculto, bienvenidos a una parte más de Saint Seiya de Tencent Perdón, Saint Seiya Awaken en Knights of the Zodiac Como pueden ver en la imagen, hoy día empieza la invocación temática de Krishna de Krishaur Creo que para estas latitudes se conoció como Krista, por un problema de... para no meterse con la religión Aquí está el general del Océano Índico Tenemos el evento, va a ser hasta hoy Gracias, hasta el 13 de este mes, así que tenemos unos 7 días para el evento Eh, historia principal, el nuevo capítulo de la historia principal Ah, recién va a empezar el... la saga de Poseidón Así que, si estaban esperando, estamos cerca Ya estamos ahí, está en prefacio Poseidón habilitado Así que, vamos a... iniciar... con esto La historia de Titis creo que Así que... necesito evidente, pero espero que seamos fiables Ya, vamos Vamos a... recuerden suscribirse a ese click en la campana de notificaciones Para que sepan cuando subo nuevos videos Esto es para que tengan toda la experiencia de... Este... como este mini evento Ahí, ¿qué pasa lo haciendo? Ok Lárgate Pegaso, no es a ti quien buscó Parece que te he dicho, quiere tu ayuda Vuelve con otra apariencia ¿Eh? ¿Y cómo cambió mi apariencia? Ah... Ya como nos pidió cambiar Titis Eh, no quiere hablar con Seiya Lo que tenemos que hacer Reemplazar al Capitán De hecho, ahí no salió la opción Ah... Tenemos que venderle lo volucionado un buen rato Reemplazar al Capitán Y, como Titis no quiere ver a Seiya Lo que vamos a hacer es cambiar Coloquemosle algún... Ah, un personaje para reemplazar Ah, un general marina, por supuesto Ya, ahora sí Vamos Pero Mira, es un juego interesante No tenía idea de que se podía hacer ese cambio Ahora a ver si es que Tetis permite Señoreo, al fin te encontré Vamos a saludar juntos al señor Poseidón ¡Wii! Y... ¿Ahora qué? Señoreo, metente en contacto ¿Ok? Ajá El despertarte Poseidón Julián solo es la reencarnación del dios Poseidón La sirena debe tomar una gran decisión Sé testigo de esto con ella Prefacio a Poseidón El nacimiento del dios Poseidón El mundo ha olvidado el amor Y los hombres que habitan la tierra Regresarán a los océanos tarde o temprano Se estaba ya Conchate Casi 13 años en la prisión de Cabo Suñol ¿Qué es esa luz que va a artener al lado de la roga? La salida de la cárcel ¡Eeeh! Aquí estamos en la historia de Canon Digo de ¡Ay! ¡Sí! ¡Canon! Está bien Que bueno que se presenten las historias así Bueno la historia principal entonces ya está liberado Poseidón Para los que están ahí estancados Ya en el final de la saga de las 12 casas No voy a omitir el porqué ¿Qué sentido tiene omitir esto? ¡Hum! Costa del mar Ageo O Egeo Egeo El joven amo Julián desapareció de nuevo Me pregunto Eh Famiga del capitán La más rica del mundo No podemos dar el lujo de ver al amo Busquemos en otro lado Los peores guardias de seguridad de la tierra Chibi Julián Igual que las asesinos de los cuantos de Adabona Así fue como Julián conoció a Tetis Otitis Así que sí, ese pescado es Tetis de sirena De que después le hayan salido un par de Tetis es otra cosa Sí, es genial la armadura de Dragón Marino Una de mis armaduras favoritas Es la escama de Dragón Marino Dime que podemos jugar con Karon al tiro ¡Sí! Vamos Ay, ¿con qué otros generales? Con Edo Voy a hacer el ataque vacío Yo quiero Voy a hacer el ataque vacío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 me gustó eso, hay que saber cómo usar el ataque de dragón marino para que funcione bien, si se fijan, esto son los cuatro energías para poder usarlo, así que, para que lo tenga en consideración en caso de cualquier cosa y aquí podríamos hacer más cosas, porque tenemos más energía igual el ataque básico de que te saque esos cuatro testáculos te ayuda bastante aparte, como que todos te dejan uno extra, así que tenéis más opciones de hacer un ataque que va a bailar, triángulo drago y ahí está me gustó mi micrófono ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver qué hace, si el bicho que deja Eo de Sila solamente se dedica a hacer dormir. Sí, solo se dedica a hacer dormir al que ataca. ¡Ajá! El tridente Poseidón. Eres la reencarnación de Poseidón quien ha dominado los sistemas de la era mítica. Caíste en un sueño hace más de 200 años, pero ahora has despertado. Yo, Tetis de Sirena, recibí la orden de llevarte de vuelta al templo de Poseidón. Las marinas resucitadas ya llegaron al templo. Están esperándote. Sígueme. Siempre sentí que fue una lástima que los generales marinos fueran derrotados tan fácilmente. Uno esperaba una saga más larga. No sé. Pero no, no, no. Que todos fueran abusar del tema de una técnica. Una vez que la técnica es vista por un caballero no vuelve a funcionar. Como que siempre abusaron de eso. Este lugar de verdad es el fondo del mar. El agua está por encima, como si fuese el cielo. ¡Wow! El sustento del suelo submarino son los siete pilares y el pilar de la vida. Este es el templo Poseidón. ¿De dónde estarás tus órdenes? Los humanos de la superfície han perdido la bondad para cuidar el prójimo. Mientras que la degradación y la corrupción flor y gelan en el mundo. El problema chitaron. Los agolientes se debilitaron. La gente de este mundo se olvidó de la onda. Y está pasando un lindo helicóptero cerca por ahora. Sí, para mí la saga Poseidón es como una saga desperdiciada. Pudo haber tenido mucho potencial. Haber mostrado más del suelo marino. Haber mostrado otras marinas. Yo creo así como... No sé, como existen los caballeros de plata. Creo que hay una historia que crearon los fanáticos donde hablan de eso. Creo que se llama Atlantis. La pueden buscar. Y ahí trata como de todo lo que es el mundo de Poseidón. Ok, eso ya lo hicimos. Ahora que el Poseidón ha despertado. ¿Quieres irte conmigo o aparte aquí? ¡Ah, y en la misma! ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Vos a volver? Sí. Perdón por eso, me equivoqué. Así que vamos a la última. Irse juntos o quedarse. Tetis no quiere ser tu enemiga por lo que te invita a servir a Poseidón junto a ella. ¿Pero estás dispuesto a abandonar la superficie? No, 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 no. Y bien, con el prefacio ya listo, vamos a los que no compete que es tratar de invocar, pero primero vamos a comprar gemas avanzadas. Vamos a comprarlas. Bien. Y vamos. Creo que Krishna está cerca del príncipe marino. Creo que ese es. Sí, este es el príncipe marino. Bueno, ya que tengo 17, voy a hacer una grande y después nos vamos a ir de una. Vamos. Con todo el poder. Pero qué cantidad de basura. Vamos. Vamos a instalar lo nuevo con Krishna. Vamos. Vamos. Uy, que jodas de cosas buenas. No. No. Vamos. Vamos al centro de los chakras. Es que raro que los canastienes estén junto con Krishna. Vamos a instalar lo nuevo con Krishna. A ver, a ver, ¿qué sale ahora? Kiki Vamos, vamos, ¿qué se puede? Una invocación buena es lo que te pido Solo basura Yune Vamos, lo último que me queda Sí, sí Ya, esta es la última Sanchita Maptolin de flecha De sentinitar Ajá Y eso es todo No tenemos mucho más Así que vamos a dejar esto hasta acá nomás, señores Esperemos que en algún momento más En algún otro momento pueda sacar a otro rango ese Pero me voy a conformar con esto por ahora Fui Gamer Oculto Noticias, gameplays y opinión Game on Sobre ya Y Y Y Y Y Y Have !